Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, obviamente esto es un resultado de una experiencia y muy larga, por cierto, de qué tipo de modelo iniciático conviene llevar a cabo para obtener precisamente esto que estamos manejando. Entonces, evidentemente hemos bregado por ahí en algunos rituales mazónicos y en algunas sociedades. Y pues hemos visto que no hay buenos resultados, la verdad, ni en las mismas religiones hay buenos resultados. ¿Por qué? Pues porque realmente no hay, la instrucción no es correcta y esto evidentemente genera de alguna manera un problema. ¿Por qué no se obtienen los objetivos? ¿Qué tipo de objetivos tiene el ser humano? Pues muchos, terrenalmente hablando, demasiados. Tal vez tengan que ver con su licenciatura de la escuela, su casa, su familia, su trabajo, etc. Muchos objetivos terrenales. Pero la pregunta es de los objetivos celestiales. ¿Cuáles son los objetivos, llámese, celestiales, espirituales del ser humano en general? O sea, ¿tenemos responsabilidades, tenemos obligaciones realmente que derimir? Obviamente que todas las religiones, sin excepción, pues nos dicen que sí, no hay duda. Pero el problema es cómo vamos a resolver nosotros ese tipo de responsabilidades. No creo que esto es básico, ¿no? Porque para nosotros es muy fácil decir, sí, sí, pues ir a misa tal vez, o creer en Dios, o portarse bien. O sea, unos términos que se llaman genéricos, ¿no? Bonasibles, ¿no? Están bien. Pero ese es el objetivo de las religiones. Ese es el objetivo de los gritos iniciáticos. Si nosotros nos vamos al libro de los muertos y al Pimando, que son los libros más antiguos que hay hoy, ¿verdad? Donde no hay duda que Egipto es la cuna de los dioses. Ahí se generan todos los panteones y, panteones me refiero divinos, me refiero dioses, ¿no? También se genera ahí prácticamente todas las religiones y los ritos solares también. O sea, todas las religiones solares y ritos solares, pues vienen de Egipto, sin lugar a duda, ¿no? El problema es qué nos dicen los antiguos egiptos. Se lo voy a sintetizar, obviamente, porque se trata aquí de concretarnos más a la Golden Dawn, pero un bagaje de alguna manera anticipado es, dicen, que hay que regresar a los creadores. O sea, al decir regresar, hermanos, es que hemos venido de ahí, ¿eh? Si dijesen los libros sagrados o las liturgias de los ritos solares, dijeran, hay que ir a los dioses, significa que no venimos de ahí, nada más hay que ir o llegar. No, aquí todas las religiones solares, todos los ritos solares dicen que debemos de regresar a los creadores. Entonces, entiéndase que de ahí venimos, porque hay que regresar. Entonces, regresar implica una serie de acciones en pensamiento, palabra y obra, que permitan al menos visualizar, vamos a decir llanamente, visualizar la metodología o el camino de este famoso retorno. Que, por cierto, lo llaman retorno divino también, ¿no? El retorno divino, se debe regresar a los dioses, ¿no? Entonces, las sociedades secretas, sin calificarlas improductivas, es decir, que no logran sus objetivos, ¿verdad? Igualmente, las religiones. En el capítulo 3 de Juan, dice muy claramente Jesús que para regresar al Padre, no a Dios, sino al Padre, es a través de Él. Y que hay que nacer por segunda vez. Y cuando Nicodemo no le entendió este segundo nacimiento, porque inquirió que como, y decía que había que consagrarse en agua y en espíritu. Y, en fin, eso nadie no explica, me refiero a la religión. No lo explican y también, pues, queda uno en ascuas, no sabe uno qué hacer o de qué se trata. Entonces, haciendo una historia de todas las sociedades secretas y las mismas religiones, un grupo de nosotros, de la Sociedad Mexicana de Filosofía Hermética, en el cual yo soy uno de sus fundadores, determinamos que la Golden Dawn es una escuela verdaderamente, vamos a llamarle, aunque es una aventura, pero de todas maneras, es una escuela iniciática que promete más que las demás. ¿Y por qué? Ah, pues, por los resultados que dieron. Es cierto que hubo conflictos, es cierto que se cerró también de una manera violenta. Hay varias cosas que, desgraciadamente, hay que asomarlas y que son negativas. Pero bueno, de todas maneras, lo que produjo es importante. Es parte de esta noche. Entonces, las obligaciones o deberes que tenemos en nuestra parte metafísica, llámese divina, también espiritual, no es fácil, porque las religiones solares, las lunares no, pero las solares sí, sí son de alguna manera indicativas y claras de que hay que lograr la inmortalidad. Todas las religiones solares mencionan la inmortalidad de una manera o de otra. Tal vez vaga, pero la mencionan. Y también todos los ritos solares mencionan la inmortalidad. Y el libro, al día de hoy, que más menciona la inmortalidad, libro genuino, me refiero a original, es el primando, menciona la inmortalidad demasiadas veces, muchas, quién sabe cuánto, ¿no? Pero lo importante es que si la inmortalidad es un requisito, condición, para regresar a los creadores, sí o no, bueno, es parte de este. Este es un curso propedéutico para ver qué es la magia y qué es la Golden Dawn. Obviamente, después y al final del camino, a ver si es necesario, conveniente, iniciarse en la Golden Dawn. Aquí en México hay dos sociedades de la Golden Dawn, pero yo considero infructuoso entrar ahora sí a tontas y a locas con más sentido de la palabra, sin preparación. Simplemente porque quiero entrar a Golden Dawn, me inscribo y a ver qué hago adentro. No, este curso es propedéutico. Tenemos que saber qué es la magia, cómo se prepara el candidato para la magia y también tomar la decisión si vale la pena iniciarse en un templo de la Golden Dawn. Y si no es necesario, pues no, y punto. Así de fácil. Pero no estar a la suerte o a esa acción que decimos, pues a ver qué pasa. No, vamos a enterarnos, vamos a enterarnos lo mejor posible de los recursos que tenemos hoy. Y eso sí que gracias al Zoom, porque podemos llegar a hogares fuera de la Ciudad de México. Y bueno, candidatos en todo caso, alumnos, hermanos, que podríamos dialogar. Porque eso también, este curso, hermanos, es como una mesa redonda. Entonces, pueden levantar la mano, pueden participar, pueden aportar, pueden corregir. En fin, o sea, no es un curso de esos ortodoxos donde prácticamente es unidireccional la instrucción. No, no, es omnidireccional. Entonces, lo que se pretende en la Golden Dawn, muchas cosas, obviamente, pero yo voy a citar dos que son muy importantes. Y yo diría hasta claves para cualquier tipo de rito y para cualquier tipo de religión. Es la iluminación. Llámense iluminación la lectura afable de los códigos neuronales del ser humano. Esto no es compartible, obviamente. Esto es privado. Esto es, vamos a decir, es personal. O sea, si uno lo logra, qué bueno. Y si yo lo logro, tú lo logras, no puedes compartirlo. Claro, las experiencias sí, pero no el conocimiento. Me refiero, perdón, no la iluminación. El conocimiento parcialmente, claro, que se puede compartir. Es más, debemos compartirlo. Es una obligación compartir el conocimiento. Bueno, en fin, aquí lo importante es la iluminación. Porque hemos visto que hay muchas sociedades secretas, pero yo diría bastantes. En México, al menos, de las mazónicas, por securso, suman de doscientas. O rebasan, quiero decir, doscientas. Imagínense en el mundo, religiones, ¿cuántas? Muchas. ¿Qué quiere decir esta, no sé, bueno, decir, maremándum, pero no es maremándum, pero sí, un congestionamiento de modelos de enseñanza metafísica, las religiones son modelos iniciáticos. Debería haber, debería haber uno, ahora sí, uno, el que funcione, el que sea, pero que funcione, pero si hay muchos y cada vez hay más porque se subdividen, ah, pues entonces no es que no se tiene, verdaderamente no se tiene una realidad funcional, o sea, que funcione realmente. Llámese como se llame, ya sea religión, modelo iniciático, no importa. Pero curiosamente, verbigracia, la Guedendón, cuando sale en 1888, compuesta, eso sí, por puros maestros, mazones, graus 33 del rito, escoso, antiguo y aceptado, y séptimo del real arco, así nació, y además con gente muy preclara, muy agusada en el ocultismo, eran muy exigentes, muy exigentes, ¿no? Al principio, igual, hace el tiempo, esto fue en Inglaterra, pero ya cuando se van a Francia, esto lo vamos a ver por escrito más tarde, ¿no? Tal vez en la próxima videoconferencia. Pero salen, y pues por las distancias y las formas de comunicación, estoy hablando de 1888, bueno, en poquitito, pues 1890, pues realmente se fue perdiendo la disciplina y varias cosas, y que perder, y entonces ya ingresaban personas, nada más que fueran mazones, y otros que tuvieran experiencia en el ocultismo, ya después, ni eso, y eso fue lo que, en un trastivillamiento tremendo, se descompone la luz, desaparece, y ahorita hay muchas vueltas, no, por cierto, Argentina creo que tiene tres, México dos, pero bueno, no sé, hay muchos en el mundo, pero igual, diríamos lo mismo, o sea, es una escuela funcional, inclusive la que yo estoy proponiendo, también yo me hago la pregunta, o sea, hay que incluirnos todos, ¿es funcional? ¿realmente funciona? Aquí es importante el aforismo de Jesús el Cristo en los evangelios por sus frutos de como le conoceréis, o sea, si es necesario verificar que efectivamente los resultados, no nada, no necesariamente nada más de la Golden Dawn, de cualquier ejemplo, religión, llámese, llámese inclusive otro modelo iniciático, si funciona, si da resultados, así, feas, cientes, testimoniales, está bien, hay que seguir, hay que continuar con esta información porque funciona, y si no funciona, pues hay que cambiar, uno no queda de otro, pero también hemos visto, hermanos, que no siempre un modelo iniciático se adapta, o más bien, el candidato no se adapta a un modelo iniciático, y el modelo iniciático es bueno, voy, en mi ejemplo, muy bueno iniciático porque funciona en varios o en muchos, pero en unos no funciona, bueno, eso es parte de lo que vamos a ver hoy, esos candidatos, a mi juicio anticipado, no deben de ingresar a una sociedad que no conozcan, el problema es que hay algunas sociedades que por su hambre de membresía o de sed de membresía, de aumentar la membresía, inician prácticamente a cualquiera, en el buen sentido de la palabra, no te hablan de mala fe, sino simplemente nada más no los preparan y ya hagan de cuenta que los ingresan a ser iniciados de un día para otro hablando tal vez exageradamente, pero casi, y entonces no los preparan, entonces cuando entran no les funciona. Nosotros queremos con mucha anticipación prevalecer este tipo de conocimiento de la magia y de la Golden Dawn para ya al término de este curso, ser mínimo diez meses, doce, pues sí, tomar la decisión si se continúa en la búsqueda de entrar al templo de la Golden Dawn o no, si alguien dice no, no, no me interesa o está bien o no le interesa este, vamos a llamarle este modelo inicial, pero lo importante es de que la Golden Dawn aparte de la iluminación que sí se da porque digo, porque ha habido muestras no, no de pocas, de mucha gente que hemos bregado por aquí, sí se nos da la iluminación porque hay un increscendo de memoria neuronal y también de descubrimientos de, vamos a llamarle de la superconciencia y se da uno cuenta efectivamente si funciona, si funciona, es difícil, claro que es difícil, hay mucha disciplina y sacrificios que hacer, pero si funciona, que es lo más importante. otro de los atributos que medio asomé hace rato es saber cómo alcanzar la inmortalidad. Este tema es extremadamente pues por un lado álgido, ¿verdad? Pero por otro lado pues temeroso, temeroso porque yo estoy seguro que la mayor parte de ustedes, ojalá que todos ustedes hayan leído en los evangelios o bien en el génesis en el versículo 3, perdón, capítulo 3, versículo 22, hayan leído lo que es la inmortalidad o bien en en alguna liturgia amazónica o de Rosacruz antiguos, ¿verdad? Pero realmente no se le enfrenta a instructivamente hablando al tema, ¿verdad? La razón es que por lo pronto hablando de una manera vamos a llamarle promedio, pues no se conoce cómo y si y si un jefe de una logia por ejemplo o de una misma religión un obispo no sabe cómo lograr la inmortalidad no la puede enseñar, es obvio, si no sabe cómo él, pues cómo le va a instruir, entonces aquí viene otro problema, para instruir cómo saber cómo alcanzar la inmortalidad el instructor tiene que saber cómo, si no, pues está ahí atienta y a locas tratando de enseñar esto y no se trata de eso, obvio que no se trata de eso, no se trata de enseñar eso. Ahora, la pregunta también inmediata y yo creo que está obligatoria, en la Golden Don se sabía cómo alcanzar la inmortalidad, claro que sí y además independientemente en su liturgia lo prevalecen de una manera muy puntual y además muy ceremonial y yo diría que hasta funciona. No porque Bram Stoker que estuvo en la Golden en 1994, no porque él haya hecho Drácula que es una verdadera pieza alquímica de saber cómo alcanzar la inmortalidad, sin duda, pero hay que tener las claves, hay que tener información de alguna manera aledaña, consciente y armoniosa para entender que esa película se tenía en estos recursos químicos, porque el que no conoce alquimia pues ve la película y vamos, casi un thriller, o sea, no pasa nada, tal vez agradable, etcétera, pero no, ya cuando se tiene ciertos estudios alquímicos o palingenésicos, esta película asoma muchos recursos, muchos mensajes de saber cómo alcanzar la inmortalidad, pero igual, no porque haya sucedido en la Golden Dawn, porque no, la hizo Bram Stoker, pero obviamente varios a su alrededor toqueraron, McGregor Mader, por ejemplo, es uno de ellos, pero fuertemente en esta, este tipo de novela, que por cierto, Francis Capola lo llevó a la pantalla, y Francis Capola pasó con buena experiencia mística y hizo un buen papel, una muy buena película, obviamente no fue tampoco, no tuvo Grammy, no tuvo, ¿cómo se llama este? Premios, ¿verdad? Pero no tuvo premios porque es una película más bien basada en una trama alquímica y no, vamos a llamarle de ciencia ficción o algo parecido, ¿no? Inclusive George Lucas, el de La Guerra a las Gracias, participó curiosamente en la asesoría con, y esto lo escribió Francis F. Capola, ¿verdad? Escribió que George Lucas lo asesoró en algunos, en algunos momentos, ¿no? Ojalá tenga la oportunidad en el interín de este curso por ver la película y explicarla, ¿no? Pero más avanzaditos, ¿no? Para tener la mejor oportunidad de empezarla, ¿no? Pero bueno, en La Golden Dawn, ¿no? Sin duda, sin duda, ¿verdad? Su liturgia y su, y su metodología, ¿verdad? Al menos promete que es funcional. ¿Por qué? Una sencilla razón, ¿verdad? Que cuando se entra a un templo de La Golden Dawn, no se habla, no se, no se hace discursos como en otros lugares. Se va a meditar. Pero fíjense, así, me estoy, no, no anticipando de una manera abrupta, no, 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 anticipando para que vean el método y vean que sí es posible. O sea, se le deja el hierofante que, que es el líder, vamos a llamarlo ahorita así, es como si fuera el sacerdote del libro. Deja de tarea para una o dos semanas un rol de meditación. Así le llaman roles, roles de vuelo, así le llaman roles de vuelo. Hagan de cuenta que es una, es un proceso de meditación. se estudia, el estudiante en ese caso, puede ser neófito, puede ser celato, teórico, depende del grado. Se estudia de una manera personal, individual, fuertemente, ¿verdad? y esa noche tiene que ser así, exigentemente en la noche, es muy importante, al rato creo que lo voy a abordar porque esa noche se va a meditar en ese rol de vuelo, dirigido por el hierofante y su séquito de funcionarios, obviamente, ¿verdad? para que la persona, los asistentes, insisto, depende del grado, los asistentes de una manera meditativa, además, inducida, se pueda disfrutar o ver los resultados de esta que se llama meditación trascendental. Ahí está la clave. En una meditación trascendental debe tener los siguientes recursos. Una, estar en alfa, muy importante. Dos, tener la mente invertida, se llama transcripción inversa. Eso lean ustedes por favor en internet, que es una transcripción directa y que es una transcripción inversa. Esto más lo podemos explicar más tarde, ahorita la idea es ya continuar. Esa es la segunda condición. La tercera condición es la disciplina. Puede ser que sea la principal, pero la disciplina es la vestimenta, el no ir con digestión alguna. Voy a suponer que se cenó a las siete o ocho de la noche y a las once estamos haciendo la meditación y ese persona, ese hermano, pues trae una digestión por ahí un poquito complicada. Eso no. Ahí la digestión debe estar en cero prácticamente. Ahora, lo ideal sería ayunar ese día, lo ideal, pero bueno, si no, pues nada más haga una comida temprana y ligera y ya no cene. Eso es muy importante para que la transcripción inversa, la meditación, válgase, funcione. Eso sí, no hay duda, la experiencia ha sido bastante suficiente para testificar esto. Y lo otro que es algo muy importante y está por escrito es que el hierofante debe tener cierto nivel de inducción electromagnética para que genere un ámbito propiciatorio en la meditación. Sí, debe tener cierto tipo de habilidades, obviamente, experiencia para hacer que todos los asistentes tengan un resultado favorable. Pero también me faltó a mí decir que antes de entrar al templo hay ciertos rituales de protección. También muy importante la protección de lo que también aquí en este curso por aquí más adelante está lo que se llama la protección, ¿verdad? Cuando los rituales, las preparaciones, muy importante las preparaciones la estructura del ritual, lo vamos a ver ahorita más amplio, nada más que estoy haciendo un somero vista general de la pelea de Golden Dawn y cuando funciona. Y entonces, esto y otros atributos para ya abreviar, eso hace que la persona pueda entrar a estos estados, vamos a llamarle, de la conciencia, de la superconciencia o bien de la conciencia trascendental, trascendental, entiéndase que se trasciende al campo inmediato superior. Nosotros venimos del reino mineral, vegetal, animal, homínido, hoy que nos llamamos seres humanos o el hombre en genérico, o sea, no en macho sino en genérico, el hombre, lo que sigue se llama angélico y lo que sigue se llama arca angélico. De esto goza la Golden Dawn de una cabalaje muy funcional, muy, por cierto, no tan ortodoxa ni rabínica como se manejan ahorita en internet y en las sinagogas, no, esta es una que es una cabalaje de la Golden Dawn, por cierto, que después Paul Foster Case de alguna manera la trae a América a Chicago primero y luego acá a Los Ángeles y ahí se llama Bota Builders Audi Additum, luego nosotros hicimos la Sociedad Mexicana de Filosofía Hermética en 1993 la fecha, entonces esta línea histórica también nos ha permitido a nosotros tener, aparte de la experiencia, la constancia de que sí funciona, eso es todo, sí funciona, así de fácil, sí funciona, pero no a todos, también hay que entenderlo, no a todos, se requiere sacrificio, se requiere cierta dedicación, porque fíjense que el hecho de estar dos veces al mes o cuatro veces al mes, o sea, una por semana promedio en el templo haciendo estos ejercicios, eso es demasiado poco, no, lo que aprendemos en el templo, hagan de cuenta que es un laboratorio de una universidad, lo que aprendemos ahí lo tenemos que practicar en la noche y en la casa, con condiciones más favorables en el sentido pues de que está uno solo y puede uno manejar los tiempos y la perseverancia, la insistencia y otros fenómenos que se asoman muy comúnmente en este tipo de rituales, y entonces verdaderamente el despertamiento esperado se hace en casa, pero también el laboratorio, vamos a llamarlo ahorita universitario que se llama Golden Dawn, es muy necesario, el grupo ¿cómo ayuda? Estar en grupo ayuda mucho al menos a impulsarnos, a concretizar y concatenar muchas cosas que hemos traído dispersas o tal vez han sido ignoradas que nos ayudan mucho a reforzar y enfocar los objetivos que se buscan, es muy importante los objetivos, decimos hace rato que hay objetivos terrenales y objetivos celestiales, verdaderamente tenemos que regresar a los dioses, si concedemos al menos provisionalmente, sí es importante saber cómo, porque pues si concluimos de que sí hay que regresar a los dioses de los creadores o a Dios o no sé, algo parecido y no sabemos cómo, pues inútil, ¿no? porque no, 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 no tiene mucho sentido, ¿no? En cambio en la Golden Dawn, independientemente a que la mayor parte de los rituales están basados en los egipcios y luego en los hebreos, ¿verdad? Tiene muy poco cristiano, se les dice con mucha anticipación ahorita, no es que esté mal el cristianismo, obviamente, claro que no, es un complemento del hebreísmo, pero no, lo que pasa es que los fonemas son muy importantes en el cerebro, nuestro cerebro es un receptor del ambiente universal, hágan de cuenta es un radio, un celular o una televisión o algo parecido, o sea, como decimos, mientras esté apagado no pasa nada, ¿no? En el momento cuando lo encendemos y lo sintonizamos, ojo, y lo sintonizamos, escuchamos lo que queremos, si es que sabemos manipularlo, lo mismo sucede en la meditación, el cerebro nunca se apaga, pues estaríamos muertos, bueno, pero sí se apaga en el sentido metafórico, o sea, que no nos interesa nada de lo metafísico, totalmente físico, eso sí está apagado el cerebro metafísicamente hablando, no, pero cuando lo encendemos, por cierto, no necesariamente la gola, no, puede ser en la yoga, en la masonería, en los acruces, en fin, en alguna otra sociedad, la mística, obviamente, encendemos el cerebro y sintonizamos lo que los dirigentes pretenden que hagamos, así son para las sociedades, obviamente, el problema es por qué no hemos unificado todo este tipo de, no sé si decir diatribas filosóficas, porque la verdad parecen diatribas, hasta se discuten y se enaltecen algunas emociones, ¿no? Entonces, ¿por qué no unificamos y hacemos un solo modelo? Ah, pues porque realmente no está claro, bien, obvio, ¿no? porque si yo lo veo de un color y otro líder lo veo de otro color y el otro líder también, pues nunca nos vamos a quedar de acuerdo. Entonces, aquí es importante, ¿verdad? Buscar qué escuela ha producido más manos. Así fácil, ¿eh? ¿Cuál escuela iniciática ha producido más manos? Yo lo voy a decir, obviamente, pero lo importante es otros autores muy avanzados, muy iluminados, etcétera, Salifa Levy es uno de ellos, que estuvo antes de la Golden Dawn, Pero a todo modo lo reticó. Alistair Crowley a pesar de que prácticamente entonces se le se le se le asignaba a la bestia, ¿no? La bestia 166 y bien, neta, dice aquí con toda seguridad tenemos que abordar esos ángulos, ¿verdad? Este, se decía muy meritoriamente, ¿verdad? Que la escuela más prolija productiva de magos ha sido la Golden Dawn. Ni las escuelas babilónicas, porque las escuelas babilónicas tienen una tradición milenaria, los magos de Babilonia, los magos de Persia, sí, pero a ver, enséñame una liturgia, enséñame un mago que haya dejado un proceso, o sea, enséñame que hay resultados de magia. O sea, no dudemos que haya habido magos, sí, pero no tenemos herencia, no tenemos una liturgia, un libro, o algo que nos diga, haz esto y vas a lograr eso, porque los magos de Persia lo hacían, eso no lo tenemos. Entonces, los magos de Persia se entran a una historia, no, no diría indeble, pero, pero, dudosalmente, en cambio, en la Golden no, hay liturgias, hay magos que salieron de ahí, o sea, hay testimonios varios, yo diría que hasta muchos, que verdaderamente es una escuela que sí funciona, pero, insisto, no es fácil, tiene ciertos niveles de sacrificio, ciertos niveles de, pues, de dedicación, que es casi lo mismo. lo importante es que en la Golden Dawn todo está dirigido litúrgicamente a, primero, un despertamiento, luego una iluminación que prácticamente está dentro de la misma ruta, y finalmente a saber cómo alcanzar la inmortalidad. Insisto, cuestión que todos los modelos iniciáticos solares, todas las líneas solares hablan de la inmortalidad. Está escrito, eso no hay que inventarlo, está escrito, se puede leer en cualquier religión solares, inclusive hasta acá en los códices mexicanos como el código de Dresden, acá de los mayas, pues igual, también ahí viene la inmortalidad. Pero bueno, esta escuela de la Golden Dawn la hemos decidido en la Sociedad Mexicana de Filosofía Hermética gracias, y hay que dar el atributo adecuado, gracias a Paul Foster Case, que salió de la Golden Dawn, y que gracias a él nos ha legado una información muy hermosa en la cual nosotros la hemos alineado de la siguiente manera. Primero, tarot para aprender Kabbalah. O sea, el enfoque o el cuid filosófico pero místico y trascendental está en la Kabbalah. Pero cuidado, porque la Kabbalah, bueno, no quisiera decirles que hay decenas de modelos instructivos de la Kabbalah, pero hay muchos y vemos que los rabinos no creen en la inmortalidad. Yo tuve la experiencia de hablar con varios rabinos y de muy buen nivel y no creen en la inmortalidad. Y al pasar que les dices, oye, aquí en el libro del Génesis de Moisés dice en el capítulo 3, versículo 22, que vamos a alcanzar la vida, la inmortalidad, no la vida eterna, la inmortalidad. No, 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 pero eso es después de la muerte. Y así, fíjense, rabinos de muy buen nivel, buen nivel. Pero bueno, eso es al margen para que vean que también estamos de alguna manera en una, yo creo que confusión de estos puntos tan finos que podríamos bautizarlos ahorita como los secretos de una realidad, probablemente. Entonces, la única lectura fiable, real, inequívoca, es la de nuestro cerebro. ¿Por qué? Nosotros tenemos dos rutas hereditarias como gen racial o herencia racial. La terrenal que nadie lo duda, la ciencia la ha dedicado cientos de años y aparte miles de millones de dólares para saber nuestra ruta genético-racial, me refiero lo que hace rato dije, mineral, vegetal, animal, sobre todo homínido, ahí se le ha gastado demasiado tiempo y dinero a la parte homínida hasta el coro mañón y luego ya el hombre moderno que somos nosotros. Todo eso la ciencia se ha dedicado de una manera exhausta a saber de dónde venimos, etcétera. aunque todavía es día de hoy que no ha podido resolver algunos problemas o brincos genéticos como la del coro mañón, perdón, como el australopiteco, el antropoide tenía 48 cromosomas y el australopiteco 46. ¿Quién se los quitó? Claro, dice la ciencia de la naturaleza, fue un accidente de la naturaleza. Nosotros no, nosotros decimos que tuvimos una asistencia externa. Lo vamos a ampliar después. Y también el otro que para mí es mayor todavía. En mis dos cursos de genética que se llama genética antropuidal dicen que es más difícil dar la respuesta que le hicieron al cromo mañón que tenía más de 50 mil años prácticamente de hacer pocas cosas cuando entra el hombre moderno que en 11 mil 500 años máximo 12 mil todo lo que hemos hecho. ¿Qué le hicieron al cromo mañón? Igual, dice la ciencia, bueno, no sé, pero es un accidente genético. Nosotros no creemos en eso, nosotros creemos en una asistencia externa. Vamos a ir ampliando, ¿verdad? Ya entraríamos en la parte religiosa, ¿no? Pero es parte de un preámbulo de que vean que esta magia es muy importante porque nos va a empezar a dilucidar, a entender nuestra verdadera naturaleza terrenal que no hay duda. Pero la ciencia no entra porque no es mensurable. La ciencia no puede medir si los hijos de los dioses vinieron, no hay constancia. Igualmente que el cromo mañón al hombre moderno, este cambio estrepitoso del conocimiento, pues igual, no lo puede demostrar. A pesar que los libros sagrados dicen, eso sí, en metáfora, no hay libros sagrados ni liturgia de algún modelo iniciático que sea lineal. Todos son metafóricos, todos. Porque es un estilo que se ha usado para que tenga una resonancia, vamos a llamarlo ahora sí, trascendental, que esté en metáfora y adivinemos en el sentido de la palabra, previa instrucción correcta, bueno, adivinamos, voy a cambiar el verbo, entendamos, previa instrucción adecuada, lo que significa esa manera. Entonces, aquí vamos a empezar ya a ver el índice, donde primero vamos a definir qué es magia. Magia viene de ma, alma, gea, tierra. Alma, tierra, pero ¿qué es alma, tierra para la magia? Bueno, tierra se va a entender como el cuerpo físico, ¿sí? El cuerpo físico se le va también a nominar la tierra. Y ma, el alma, pero el alma es un término genérico, no es en sí, el alma en sí, sino es un término genérico. Significa que esta tierra debe encontrar una animación, porque acnima, viene de acni, en San Cristo, fuego, en latín, cordero, ma, alma, es el fuego del alma. La animación de este cuerpo físico, material, algo lo está impulsando, algo le está diciendo al cuerpo físico, haz esto, haz lo otro, no lo hagas, etcétera, ¿no? Esto también es una historia muy complicada, pero existe. Pero la idea es no usar ahorita esos recursos, ya vendrán en su momento. Entonces, nosotros usamos clásicamente dos tipos de, bueno, tres tipos de magia. La terrenal, ya dijimos que son las fuerzas de la naturaleza, que las hay, bueno, hasta una ruda, es una planta, una ruda tiene una fuerza, tiene una energía que hace que ciertas personas tengan ciertos cambios biológicos, ¿sí? Bueno, eso se llama medicina, sí, claro, pero esas medicinas, esas fuerzas cambian en nuestro sistema cromosomático, cambian las memorias, no las cambian, las inducen a otra, a otra expresión, y ahora sí, y cambian la naturaleza, ya sea emocional, patológica, etcétera, de la persona, ¿no? Con fuerzas de naturaleza. El reiki, para alguien que haya tenido experiencia de un reiki, por ejemplo, de una imposición de manos, diría uno, oye, pues, ¿cómo lo hizo? Nada más puso la mano, mira, y se le quitó el dolor, o no sé qué cosa, ¿sí? Bueno, eso es terrestre. La celeste, que evidentemente es donde, pues, debido a su falta de testimonio, es masivo, porque no se puede testificar masivamente, oye, mira lo que vi, vi al ángel fulano, a ver, enséñame, pues, no puedo, yo lo vi, pero no te puedo enseñar, no te explico, o sea, son de alguna manera privados, son fenómenos privados, cosa que la terrestre sí puede ser masiva, pero la celeste no, pues, es privada, ¿no? Entonces, entre estos dos, hermanos, entre la terrestre y la celeste, está la ceremonial, para eso son las escuelas iniciáticas, eventualmente juntan la magia terrestre con la magia celeste, para obtener un objetivo fulano de tal, ¿sí? Eso lo, digo que no es difícil comprenderlo, ¿no? Porque a veces, sí necesitamos de la ayuda de la magia terrestre, tal vez un magnetismo, tal vez un efecto emocional, para que los resultados de, por decir, de la magia celeste tengan mejor percusión o término, ¿no? Bueno, para eso están las escuelas iniciáticas, desgraciadamente hay una diversidad tremenda de escuelas iniciáticas, y todas dicen que la mía es la mejor, ¿no? Pero igual, por su fruto reconoceréis. Bien, después de esto, que es el capítulo uno, capítulo dos, se llama el mago, que es un mago, el cuerpo, ah, esto es muy importante, el cuerpo del mago, no cualquiera, hermanos, no cualquier cuerpo de mago puede trabajar. Igual, al decir cuerpo y mente, estamos hablando de lo mismo, pero aquí lo separamos para darle un calificativo más privado, más puntual, ¿ya? Pero si el mago no tiene estas características, que vamos a llamarle naturales, va a estar muy difícil, ¿ya? que tenga efectos progresivos, ¿sí? Porque, vamos a continuar con dice, la energía del mago, obtener poder, canalizar el poder, historia de la magia, y magos célebres. Entonces, todo esto, también nos va a ayudar, a definir las condiciones del mago, y, y lamentablemente, para, ahora sí, para muchos, tendramos buscando ser magos de primer nivel, eh, o, o se, se nos niega esa posibilidad, o se nos dificulta, ¿ya? O lo logramos, ¿verdad? Pero va de nuevo. Este euforismo, también, de la, de que está escrito en el libro uno de la Golden Dawn, donde dice que los resultados del iniciado, dependen del iniciador. Cuando hemos oído demasiadas veces en otros lados, que ese iniciado no está preparado, por eso no, no logró buenos resultados en su iniciación. Porque no está preparado, porque se distrajo, o porque no lo prepararon por varios, etcétera, ¿no? En cambio, la Golden Dawn no dice eso. Dice que el iniciador depende de él. Pero ojo, cuando, cuando, si depende del iniciador, es porque ya lo preparó, el candidato, es porque ya le dio todos los, todas esas condiciones preliminares para, para entrar en un nivel sensitivo, es más, ultra sensitivo para la ceremonia. Porque si no lo prepara, por muy mago que sea, va a estar muy difícil que, que logren los objetivos. Pero si el iniciador lo prepara adecuadamente, ¿sí? Y entonces ya lo inicia, ahora sí, con la ortodoxia de la ceremonia, júrenlo, que ahí sí depende del iniciador, y no del iniciado. Entonces, sí, son de las cosas que, que conviene ir entendiendo, ¿no? El ritual, también es muy importante, ¿verdad? ¿Cuántos rituales hay? Quizá, financiados, quizá no tenemos idea, pero muchos. Pero no, pero ¿por qué, digo, ¿por qué los hay? También es otra historia, Porque también entra la ambición, el egoísmo, también el dinero, ¿eh? Entran, entran varias cosas del promedio. Pero la verdad es que tendríamos que seleccionar qué ritual nos conviene usar para obtener buenos resultados. Y son de la Golden Dawn. Aquí nos vamos a usar otros rituales. Ahora, si el candidato a la Golden Dawn viene de una masonería, o viene de una religión operativa, o de un modelo iniciático, no tiene por qué ser masonería de las cosas, puede ser una escuela iniciática, y quiere entrar a la Golden Dawn, pues va a tener mayores favorecimientos o posibilidades que tener despertamientos inducidos. Esto es lógico, ¿no? Pero la Golden Dawn tiene sus propios rituales. Están a la mano. Yo se los voy a mandar. Primero le voy a mandar el libro uno de la Golden Dawn. Esto precisamente es una especie de preparativo para la Golden Dawn, escrito por Israel Regarde. Que por cierto no se inició en la Golden Dawn. Es otra historia. Es rara que hay. No se inicia ahí, tiene el libro. Era el secretario particular de Alistair Crowley. Estuvo en la Oto. Bueno, ahora sí, un maremano. Iremos acomodando las cosas. Las modalidades. Sigamos. Las modalidades. Es una proscripción, exorcismo, pactos, conjuros, evocación, invocación, bendiciones. Hay que definirlas. Digo, perdón, ya están definidas. Quiero decir, hay que expresarlas y entenderlas. Sobre una definición que se llama oficial. Llámese de un diccionario, llámese de un glosario, un glosario como sea, ya se define que es una proscripción, por ejemplo. Es un ejemplo, son las modalidades. Entonces, ya cuando se lee todo esto, ya la persona se va preparando y sabe lo que le espera en caso de que continúe sus estudios. Entidades y jerarquías. Es un tema muy delicado, muy delicado, porque decir entidades no son seres materiales, son entes inmateriales y sus jerarquías. Y eso, pues, alguien diríamos, ¿existen? ¿Herederamente existen? ¿Por qué no los vemos? ¿Por qué nada más en ciertas escuelas iniciáticas preasumen y presumen también, que las vieron, es más, les dedican hasta a la gran de cuenta toda la ceremonia a uno, a varios de ellos, etcétera? O sea, que lo voy a dejar también en paréntesis, ¿no? Porque trata de dilucidarlo en su momento. Esto lo vamos a ver ampliamente, ampliamente lo vamos a ver, con nombres y todo, ¿sí? Pero ahorita estamos titulando, o subtitulando, ¿sí? Tiempo astronómico es muy importante. El tiempo astronómico es, todos nosotros en la noche tenemos un promedio de 30 grados radiales, por supuesto, de luz nocturna, que se llama idónea. Y tenemos más, tenemos casi 120, 130 grados, pero llega un momento que allá en el, en los extremos, en el ocaso y en el oteso, o en los dos, vamos a ver, en los dos extremos, tenemos prácticamente poca luz. Entonces, no, la que actúa en una magia ceremonial es en la noche, vemos un cenit, o sea, virtual, o sea, como si levantáramos a 90 grados de la tierra una, una red imaginaria, 15 grados a cada lado, es lo que verdaderamente, o al menos sumatoriamente, tiene mayor acción en nuestros neuronas. Entonces, y como el planeta tierra está girando, bueno, todos estamos girando, también el sol, bueno, todos, pero bueno, el planeta tierra, al estar girando, esos 30 grados se van como desfasando. Entonces, ahí es donde entra el tiempo astronómico. Cuando nos conviene empezar, esto cualquier estudiante que tenga un poco de geografía celeste, la misastronomía, sabe bien, cuando yo debo empezar para que a los, a los 30 grados radiales, yo termine mi, mi ceremonia. Bien, porque esas luces yo las quiero trabajar, esa noche, cualquier noche, eso se programa, pero si, si buscar esa oportunidad, entonces, eso también se va a medir cuál es el tiempo astronómico, cuáles son las ventajas y desventajas, todo eso se ve de una manera muy puntual. Lenguaje ritual, también es un tema muy importante. El cerebro tiene una entronización, también una reverberancia a ciertos sonidos. no es igual pronunciar, no es igual no sé si me acuerdo ahorita, Rafael, el arcángel Rafael, o sea, este, el buen pronunciamiento, porque en hebreo es Rafael, porque un buen pronunciamiento hebreo del nombre Rafael tiene una cierta actitud y despertamiento en la memoria neuronal, porque nuestra memoria neuronal, valga este, este paréntesis importante que se retró, que se presenta y me desvíe, es que nosotros tenemos una memoria celestial, o sea, nosotros damos por hecho de que los hijos de los dioses, para dar un término genérico, lo que había en el capítulo 6 de la iglesia, nos inervaron un programa que se llama en hebreo Nefelim, y se traduce como gigantes, a alguien se le ocurrió traducirlo como gigantes, se ha respetado eso durante muchos cientos de años, pero se produce en hebreo Nefelim, que es el Nefish, que es el alma vital, o sea, este programa que nos dieron los hijos de los dioses, reside en la mayor parte de la humanidad, entonces nosotros cuando estamos haciendo una una meditación prescindental, evidentemente accesamos parcial y ojalá mayoritariamente a este programa celestial y eso es parte del despertamiento y de la iluminación que estamos buscando, o sea, hurgar en los códigos celestiales y los terrenales, no tiene sentido irnos por la ruta terrenal para llegar a los chagos o los chimpancés que de ahí venimos, o sea, no tiene sentido, es bonito, va a decir, ah, mira, ya descubrí de dónde vengo, o sea, ya constaté, perdón, no es tanto descubrir, ya constaté de dónde vengo, sí, es bonito y aplausos, pero es perder tiempo, no, aquí tenemos que hacer una regresión imaginativa, pero del programa celeste, o sea, si amé herencia genética celeste, obviamente, entonces hay que irnos por esa ruta para ver verdaderamente nuestro origen celeste, o divino, también llamado así, o te llaman espiritual, también es aprobado, no hay problema, vamos a ser muy flexibles también la terminología, porque hay mucha abundancia denominativa, pero el lenguaje ritual, es muy importante la pronunciación correcta, ya sea en egipcio, o en hebreo, que son los que prevalecen, también en latín, poco, pero prevalece, pero más el egipcio y el hebreo, porque esos son los fonemas, vamos a llamarle reverberantes en la memoria neuronal, y cuando uno está en una actitud de transcripción inversa en estado alfa, los resultados son increíblemente sorprendentes, si estamos en un estado beta, ahorita estamos en un estado beta, todos estamos presentes en este video que ofrece, y me llamo, estamos en un estado beta, si podríamos hacer ahorita rápidamente un ejercicio, pues si supieran ustedes que los logros de un ejercicio en beta son ínfimos, claro, generan disciplina, generan, qué diríamos, ánimo, emoción, y varias cosas, sí, pero no trascendencia, no es tiempo perdido, porque hemos visto muchas reuniones, vamos a terminar la plática con una meditación, está bien, porque genera, insisto, disciplina, genera, pues cierta emoción trascendental, vale la pena, pero no, es lo que debe ser, lo que debe ser es hurgar en los archivos neuronales y verdaderamente llegar a estas bases, vamos a llamarle de memoria neuronal, y encontrar estos alimentos celestiales que nos van a permitir a nosotros, pues primero una iluminación, obvio, y luego una inmortalidad, insisto, saber cómo alcanzar la inmortalidad, no la inmortalidad, saber cómo alcanzar la inmortalidad, ya uno sabrá si continúa, que es otro tema y otra ruta muy complicada, la de la inmortalidad, pero el lenguaje es muy importante, y se trata de eso, luego bien los idiomas mágicos, que no tienen que ver lógicamente con las invocaciones y evocaciones, pero sí, sí tienen que ver con una especie una especie de cultura, una especie de acervo, que nos va a ayudar a motivar y a excitar la memoria neuronal, para prepararse, tenemos que tener un nombre mágico, obviamente, se viene el porqué, si yo me llamo Luis Suárez, ¿por qué me voy a cambiar de nombre? Ah, pues porque si nosotros adoptamos un nombre que se llama místico, ya después de ser iniciados, obviamente, se les da el hierofante, les da el nombre, conociendo a la persona, conociendo su nombre, su nacimiento, su lugar de nacimiento, fecha y lugar de nacimiento, ciertas cosas, dentro de su cuestionamiento, dentro de su preparación, sabemos que ese candidato, sabemos quién es, ¿no? Entonces, se le genera un nombre que tenga una trascendencia, digamos, con la palabra excepcional, no es igual decir Pito Pérez que el hija es Levy, es un ejemplo, o si es mujer, Ana Cane, Karenina Blavatsky, digo, una diferencia extremadamente enorme, ¿por qué? Ahí viene el porqué, por el eco metafísico, ¿qué es un eco metafísico? Cuando una persona lleva un nombre, que es un seudón, obviamente, pero sagrado, místico, va de alguna manera a ayudarse a vibrar en las frecuencias de ese nombre en vida, hablemos de Blavatsky, sin gusto, de un mago y quien sea, tiene que ser una persona prominente y sobre todo que tenga esta ruta de la maquia, o sea, no buscar un Ignacio de Loyola, por ejemplo, sería hasta antagónico a estas rutas, ¿no? La idea es buscar siempre un nombre que sea concordante y consonante con los objetivos de la Golden Dawn, ¿sí? Es un nombre mágico. Se va a ampliar cuando lleguemos, hermanos, esto es un viaje rápido, ¿no? De lo que vamos a ver. El atuendo también es muy importante, unificado, siempre es de la misma tela, del mismo diseño, etcétera, es unificado que se llama. El templo es muy importante. El templo, si el templo se viste por accidente y si gustan mal, al subconsciente se le envían mensajes equivocados. En el supuesto, si se le viste bien, ah, bueno, ya va a ser concordante a todos los mensajes que se desarrollen dentro del templo. Pero lo mismo con las herramientas. Las herramientas deben estar hechas por cada quien, cada uno de nosotros. Evidentemente se compra, voy a suponer, un pantáculo, por ejemplo, si dice pantáculo, no en un pantáculo, la madera cuando menos sí se manda a una carpintería porque tenemos que escoger el tipo de madera, el tamaño y el tipo determinado. Ya se le da al candidato y eso sí, de ahí en adelante él lo va a terminar. O sea, se le da la materia prima por decir así, la raga es igual, la copa, etc. Para que haya unificación. Objetos de poder también, porque una cosa son las herramientas y los materiales también hay objetos de poder, talismán, por ejemplo, o un sigilo o algo así. Protecciones, esto es mucho, muy importante las protecciones, muy bien. Una persona que no está protegida, por cierto, no sé si ustedes han escuchado por ahí, se me metió, no sé, San Tomasito, estoy inventando esa, un alma ya trascendida, o sea, un muerto, yo lo he oído varias veces, o se me metió esto, vi esto, etc. Entonces, nosotros, para no entrar en mucha discusión, hay protecciones que son bastante bien probadas en la Golden Dawn, que uno protege a que el operador en la Golden Dawn se proteja, que no entren ese tipo de fuerzas. Ahora les voy a explicar por qué. Cuando uno está en estado alfa, el cuerpo físico tiene otro tipo de actividad. Cuando está en TETE y DELTA prácticamente no tiene actividad, pero en alfa sí, sí, vamos a estar sentados y parados, pero sobre todo estamos sentados en la mayor parte de las muestras. El cuerpo físico todavía tiene cierta actividad, entonces, pero estamos en alfa, y eso a veces nuestra aura, cuando está un operador ya en el TEPEL y luego el Golden Dawn, es un miembro que está ya trabajando en alfa y también en transcripción inversa, en fin, con todos esos créditos ya platicados, y digamos, no se ha protegido, es susceptible que le entren algunas fuerzas, fuerzas, no entidades, fuerzas que expululan, sobre todo aquí en cualquier ciudad como la Ciudad de México, donde vemos casi nueve millones en la Ciudad de México y aledañamente ya sumamos veinte millones con todo lo que se llama la metrópoli, ¿cuántas energías negativas hay en el ambiente? Millones, millones, ¿no? Ahora, nosotros en estado beta, que es este que estamos ahorita, prácticamente no nos llega, pero nos vemos, pero son perturbadores, de hecho, no modifican nuestra salud prácticamente, excepto casos excepcionales, pero en el grueso de la gente no, no pasa nada. Pero acá nosotros cuando ya estamos en un estado alfa, si nos exponemos a tener una perturbación, perturbación, es una intromisión, pero es una perturbación que no nos va a permitir lograr lo que estamos buscando. Puede ser que no pasa a mayores, puede ser que no pasa a mayores, puede ser que sí, pero es muy raro, en toda mi experiencia no hemos visto ejemplos negativos, pero sí hemos visto personas que dicen hoy vi esto, vi lo otro, etcétera, además se compraba y es cierto en algunos casos, otros no. Control de imprevistos también, porque a veces sucede algo, algo sucede, pues tenemos que el hierofante tiene que tener experiencia suficiente para ver cómo sacar ahora sí la ceremonia con buen término, porque sucedió algo, se desmayó alguien, por ejemplo, se desmayó alguien, o tocaron la puerta intempestivamente, en fin, hay ciertas acciones a veces imprevistas y hay que estar preparados qué hacer en esos casos. Todas las herramientas o los materiales deben ser consagrados, los materiales, la herramienta, el templo, también el mago tiene que consagrarse, oración del mago de barras, preciosas o sea, todo esto tiene que hacerse, porque es un ceremonio muy oficiosa, de alguna manera muy ortodoxa. La estructura del ritual es muy importante, bueno, todo es importante, obtener el material, ya les dije más o menos, adelanté algo de que la hierofantía junto con su, se llama orden externa, la orden externa que es la tercera orden, pues sí se acostumbra lógicamente a homologar los materiales, los vestimientos, bueno, todo lo que sea, hasta las, como dice aquí la preparación, pues, o sea, la tercera orden es la responsable de que esto funcione preliminarmente bien. Ya armonizarse solo en grupo sí se enseña cuando uno está en el templo y cuando uno está en casa, sí hay que saber lo que se llama el prorayama, la oración, el canto, etcétera, otros recursos que hay para poder ayudar a entronizar la ceremonia. Al templo y también en casa que se llama también el aditum, si gustan, o el templete, si gustan, sí se requiere hacerle algo para que tengas de alguna manera condiciones propicias de las ceremonias que vamos a ampliar, que es la aspersión del templo, la consagración del templo, las aspersiones, agua, la consagración, es fuego, pero se usa lógicamente con un incienso, pero representa el fuego, ¿no? Alertar los cuartos, abrir los cuartos, eso, son partes de unas ceremonias, las invocaciones, esto se ensaya y se ve de una manera muy acuciosa, cerrar el círculo de protección, establecer el objetivo del ritual también muy importante, sí, porque no vamos a entrar tontos y locos a ver qué sucede, a ver qué nos tiene deparado el hierofante, a ver qué sorpresa nos da, no, esto es preparado con dos semanas de anticipación todo, porque se busca verdaderamente encontrar una verdadera conectividad metafísica de los objetivos que estamos hablando, obtener el poder a través del mantra, la danza, movimientos, sonidos, etcétera, etcétera, canalizar el poder, también, ¿qué vamos a hacer con este poder? Vamos a curar, visualización y la consagración, meditación, etcétera, hay que hacer algo con este poder, no se debe uno quedar con el poder, bueno, parcialmente sí, pero no todo, le hace daño al mago, máximo cuando no está preparado, suficientemente. Liberar energía excedente, también, se pueden cargar objetos, comida, entregar energía, caridad, etcétera. La comida, ritual, que es el de masticación, que yo estoy seguro que la mayor parte de ustedes la conocen, ¿verdad? No es, no es como se llama, obligatoria, pero es conveniente, porque en la masticación, la parte de que se hace un pequeño ritual, se conviven, se participan con los resultados de esa noche, sin salirse del tema, obviamente. Los agradecimientos, también son muy importantes, aquí ponemos Dios, pero tenemos un concepto muy singular de Dios, ya lo verán en su momento, proside de las entidades, sin duda, despedir las entidades, alertar a los cuartos, cerrar los cuartos, este es el cierre, abrir el círculo, ya para irse a casa, y viene el reposo, ahí termina el capítulo 6, el 7, ahora sí, viene la magia práctica, la naturaleza teletransmática al este, ya se hacen algunas, ¿cómo se dice?, algunos ensayos, básicos, preliminares, de lo que es una magia práctica, y de ahí después, último capítulo, magia ceremonial, es la Golden Dawn, todo el libro uno, no se va a leer, 274 páginas, no se va a leer, pero yo ya tengo seleccionado en rojo, yo les mando el libro ya con lo rojo, donde vamos a puntualizar el comentario, o los comentarios, para tener una apertura de aprendizaje más acuciosa, y comprender muy bien, a través de la letra, y nuestras implicaciones, de la letra de y nuestras explicaciones, lo que se busca verdaderamente, en entrar a un templo, o pertenecer al la Golden Dawn, ya de ahí en adelante, pues ya quedamos en libertad de participar o no, en un templo de la Golden Dawn, pero ya estamos muy bien preparados, ya muy bien consabidos, de todo lo que es anticipativo, antes de entrar al templo de la Golden Dawn. mis hermanos, esto es una plática preliminar, quiero decirles lo siguiente, que es más bien administrativo, voy a seguir con magos, pero voy a hacer un paréntesis, esta plática, esta noche, hoy 16 de febrero, es gratis, no se cobra, el dinero que ustedes participaron, es a partir de marzo, o sea, ustedes están pagando marzo, los que ya pagaron, pagaron marzo, también pueden invitar ahorita nuevos compañeros que quieran ingresar, platiquen lo que está, bueno, este material se lo voy a mandar hoy, al WhatsApp, están ya en el WhatsApp, para que lo, lo divulguen, si alguien quiere entrar, en el primer miércoles de marzo, ya entramos ahora sí a lo que es el desglose de todo esto, esto fue un preámbulo, no se cobra, o sea, no cuenta este mes de febrero, hasta marzo, ya pagaron marzo, y ahí nos vamos, de esa manera, también les decimos que todos los materiales están dentro de la cuota de 200 pesos mensuales, todos los materiales, son muchos los materiales que vamos a enviar, muchos, pero son digitalizados también, o sea, no nos cuesta, en el buen sentido de la palabra, excepto, pues, seleccionarlos, eso va dentro de nosotros, nosotros, de hecho, no andamos buscando dinero, mire cuánto estamos cobrando, de 200 pesos mensuales, no, andamos buscando otra cosa, no, buscando, de alguna manera, eh, cooperar con aquellos que nos quieran escuchar, para que ustedes continúen, o no, en algún templo de la Golden Dawn, ya se activó en otro lugar, de la República, o de México, inclusive, esa es la idea, somos muy puntuales, empezamos puntualmente a las nueve, los que estemos, obviamente, y, y, y la plática es de hora y media, y dejamos media hora, en total son dos, hora y media de, de, de mi participación, y media hora para preguntas, respuestas, sugerencias, o cerrar, si, si no hay nada que comentar, por ejemplo, es raro, pero es posible, bueno, se cierra, a la hora y media, una hora cuarenta, no sé, lo que sucede, pero esa es más o menos la tónica, ¿no? sobre esto, yo quisiera, para, antes de pasar a los magos, me gustaría, si hay, alguien quiere hacer uso de la palabra, pregunta, duda, participación, o algo, levanten la manita, por favor, y nuestra hermana Marcela, nos va a ayudar a, a, administrar la participación. Yo quiero participar, Luis, me presento, como ya dijo el maestro, soy Marcela Rodríguez, instructora y administra, soy administradora de SOMERFER, y estoy para, al tener cualquier duda, este, por supuesto, administrativa, porque las filosóficas le corresponden al maestro Luis Suárez, y, este, administrativa, de pagos, de inscripciones, estoy para servirles, una, y en razón de lo mismo, les voy a, les voy a sugerir lo siguiente, cualquier, este, comentario, que ustedes, eh, sobre, sobre, este, pagos, y, inscripciones, y etcétera, lo hacen directamente conmigo, en el chat personal, no lo pongan, en el chat, del, del grupo, porque este está, únicamente destinado, para información, de invitaciones, que el maestro, nos haga sobre conferencias, sobre cursos, y de textos, así como de aclaraciones, sobre, este, el curso en sí mismo, entonces, vamos a, les pedimos con todo el cariño, y el respeto, que omitamos, este, cadenas, o algo que sea como de muy buena voluntad, y que lo quieran enviar, no está destinado para eso, si quieren ustedes, este, hacemos un grupo, para compartir, entre todos nosotros, esa, esa información, pero este grupo, ese grupo, el chat, está destinado, específicamente para esto, por lo tanto, incluso, gracias, buenos días, etcétera, omitamos todo eso, porque finalmente, cuando, cuando creemos, por ejemplo, dónde estaba la liga, y ahí estoy, busque, 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 no encuentro la liga, o la información que envió el maestro, para el curso, y, y porque estamos comentando cosas, que van fuera, de, de lo del chat, ya no encontramos la información, entonces, el chat está destinado, solamente para eso, ¿sale? Eso, y otro detalle, les pedimos, que en su, en el nombre del ingreso, aquí a Zoom, este, pongan su, su nombre completo, porque de repente está, Nokia, bla, 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 o el nombre, el nombre del, del iPad del hijo, o de la hermana, qué sé yo, y no los podemos registrar, entonces, por respeto a todos, este, pongan, por favor, su nombre, para que nosotros, consideremos la asistencia, y sepamos quienes estamos ingresando. Pues, por mi parte, es todo, pues, muchas gracias, Luis, y a todos. Falto decir que el curso, tiene una duración, aproximadamente, de un año, es cierto que es muy largo, no hay duda, un año es mucho, bueno, pero, pero también, suponemos, al menos, con la vanidad del caso, suponemos que hay mucha información, muy interesante, selectiva, sobre todo, ¿no? y las experiencias de varios de nosotros, están vertidas aquí, en este curso, la abundancia de información, obliga, a, a, a hacer un curso, muy, ¿cómo se dice? muy largo, ¿no? no es tardado, es largo, pero bueno, cerca de un año, aproximadamente. Adelante, Ana, Ana Lidia Navarrete. Hola, Luis, buenas noches, una pregunta, nada más, si queremos invitar a alguien, no tiene, no tiene que tener, precisamente, ninguna, este, anticipación de algún curso, o alguna cosa así, de, 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 de todo lo que enseñan ustedes, puede ser una persona que, apenas, quiere entrar, y que le parece, y que le guste, los temas, y todo esto, o tiene que tener alguna preparación inicial. Mira, Ana, está en razón, de la, de la evolución, de la, esa persona que tú mencionas, si no tiene antecedentes, se le va a dificultar mucha terminología, y si tiene antecedentes, se le va a facilitar. Entonces, pero, eso sí, la respuesta es que no está limitado, a, a un nivel de experiencia. Si decimos que es conveniente que tenga, alguna, como se llama, como una historia, una experiencia mística, ¿no? Sería mejor, pero no es condición. Bienvenidos todos. Ok, perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, entonces, continuamos. Tenemos, esto se lo voy a enviar también. normalmente yo mando anticipadamente, excepto hoy, porque, porque a ustedes les consta que, hoy se inscribieron, probablemente, la mitad, de los, de los que hay, o sea, no es una queja, sino, no nos dio la oportunidad, entonces, pero hoy, yo envío la información, y también la que vamos a ver, la próxima clase, para que usted la lea, y cuando ya la estemos platicando, pues ya, ustedes ya tengan, el entrenamiento, y sobre todo lo que se va a decir, ¿verdad? Pero, excepto hoy, nosotros les vamos a adelantar la información que va a ser comentada en la siguiente clase. Hemos hecho una selección de personajes que para nosotros tienen una importancia singular, porque han logrado este nivel de despertamiento, y también de magia, y de alquimia, también, porque unos, no todos, pero unos hicieron alquimia, y lograron la gran obra, otros avanzaron, se avanzaron mucho en la gran obra, en la gran obra se, se le llama, para aquellos que no tengan experiencia, la gran obra es aquella persona que ya logró la inmortalidad en este plano físico. Lógicamente, si ya resurreccionó y ascendió, como en el Golgota, Jesús del Cristo, ahí termina la gran obra, obviamente. Pero aquí dentro del plano físico terrenal, la gran obra es iluminación e inmortalidad. Son dos cosas. Tenemos primero, bueno, no tiene orden de importancia, que yo los bajé de internet, y claro, le quité muchas cosas, y otros libros también, etcétera. Es una selección nada más, para que ustedes la lean, simplemente, este, estos créditos que, que lograron estas personas. Tenemos a Enrique Cornelio Agripa, Netsenheim, es una ciudad de, de Alemania. Aquí tenemos todo, todo lo, 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 lo sucintamente necesario, para saber lo que hizo, ¿verdad? Y, y algunos de sus créditos. Alquimista también, ¿no? Pico de la Mirándola, también alquimista. Vean que muchos eran judíos. Tenemos también aquí, inmediatamente, Nostradamus, si fue judío, obviamente, no fue mago, no fue alquimista, pero tiene unos créditos, y una historia, yo creo que, casi todos ustedes, tienen un pormenor, suficientemente necesario, como para decir, que es casi un mago, pero no, no, no fue mago, ni alquimista, pero es una persona, muy notable, que vale la pena leer, yo siento que fue por herencia, porque la educación de él, no, no fue tampoco muy, muy así, exhausta, o dirigida por maestros, yo siento que fue algo innato. Bueno, trae, vienen varios ejemplos, que tienen sus, sus situaciones. Yo, Orlando, este señor, si fue alquimista, fue quemado, por la Santa Inquisición, pero bueno, se busca, perdón, se busca verdaderamente la idea, de, qué niveles, qué escuela, qué intenciones, qué etcétera, hicieron, para ver si nosotros, en la Golden Dawn, estábamos, buena ruta, ¿no? eso también, muy importante, nosotros traemos esta historia, hoy en la Golden Dawn, pues, este, llorado no Bruno, no logró la gran obra, ni la, creo que ni la empezó, pero no importa, por sí, mucho que ver con la Alquimia, este señor, fuera de serie, Elifal Levi, independientemente judío, de hecho fue un monje, es constante, de vida, ¿cómo le llaman? vulgar, este, pero prolijo, de una, hablando filosóficamente, prolijo en su, en su estructura, de, de, de hacer libros, de escribir, tremendo, tremendo, obras increíbles, un despert, una persona, sumamente despierta, ¿ya? Ayudó mucho, mucho, ayudó a Arthur Edward Waite, y a Papius, que fue, su, su alumno, bueno, a veces le decimos nosotros, acá en México, su alumno consentido, pero se le controversió después, le puso en contra, medio filosóficamente, ¿eh? O sea, Papius, este, generó otro tipo de, ¿cómo se llama? Como de ruta de entendimiento, o de instrucción, de lo que él, y, como contradiciendo, él es el autor del báfame, por cierto, muy importante en el Golden Dawn, y la mazonería, ¿cómo sufrió en el siglo XVII? ¿no? Porque varios autores empezaron a enseñar esto, y, pues, ya, la iglesia, eh, católica, obviamente, uf, se aprovechó de esto para satanizar a la mazonería, ¿verdad? Sin saber que el báfame, viene toda, todas las, las obras de Elifaz Levy, increíbles, una persona muy, muy prolija, tremendamente, productiva, este, en fin, este señor, James George Fraser, eh, ramadora, se llama su libro, grueso, bastante grueso, no, 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 no tengo un hito al número de páginas, pero bueno, la vas a las seiscientas páginas, es todo un compendio, todo un compendio de magia, de historia, de, de, vamos a llamarle, de, de rituales, increíble, es una persona igual, quién sabe de dónde sacó tanta información, eh, pero, vale la pena, de, de hecho, es un solo libro, prácticamente, y es el que, vale la pena, si alguien lo quiere leer, ah, les recuerdo hermanos, que nosotros tenemos una biblioteca digital, muy, muy grande, vale más de, vale más de, ¿cuántos gigas? Llega a los treinta y tantos gigas, o se entre, ya no, por se entre tantos gigas, se entre tantos gigas, más de treinta mil libros, poco a poco se les va a ir mandando, obviamente, pero bueno, eh, eh, por lo pronto tenemos una selección ya de libros de magia, que son los primeros que vamos a enviar, por lógica también, este señor estuvo aquí en México, eh, Arnold Kumheller, y aquí murió, por cierto, pero se metió aquí en, en lo que se llama la, la fraternidad Rosacruz Antigua, ¿verdad? Pero bueno, eh, hizo lo suyo, pues, no le fue muy bien aquí en México, para variar, ¿verdad? En México es muy, muy curioso, eh, a la, a los, a los místicos, vamos a llamar así extremos, o sea, extremos en lo positivo, no les va bien, eh, pero le, le echan pedradas, pero con ganas, ¿no? pero así es, el latino así es, en general, Berlín, pero, esto, lógicamente, es inexistente, pero, pero, la novela, y todo lo que se dice de él, tiene que ver con el santuario, el famoso Parsifal, tiene que ver con la goz del don, o al revés, si ustedes gustan, mejor dicho, perdón, porque primero fue, Merlín, perdón, sí está bien, primero fue Merlín, pero bueno, aquí lo que importa mucho, es que esta novela, iniciática, vale la pena de, también de tenerla a la mano, vale la pena, este señor, ultra conversión, o ultra converso, perdón, o con, no, controversial, me equivoqué, ultra controversial, eh, dícese que es uno de los magos, más, públicamente, más, eh, exitosos, eh, porque también él era, abusaba mucho, por eso le fue muy mal, en, en sus últimos años, él, él iba a teatros, y hacía, cierta, cierto tipo de, de acciones, que son reprobables, para un mago serio, obviamente, o su secrección, pero, este señor, se ufanaba mucho, mucho de sus poderes, sí logró poder, sí logró poder, igualmente fue corrido de la Golden Dawn, él hizo otra Golden Dawn, lo hizo la otra, se quedó con la otra, con la segunda fase de la otra, que también les voy a mandar el, la historia, ¿ya? millonario por herencia, en, es un inglés, millonario por herencia, eh, pero, reconozcamos que, una persona muy fuerte, en su época de oro, ya en su decadencia, no, ya no, ahí sí ha, perdió todo, ¿no? y le fue bastante mal, por cierto, y murió mal, por cierto, Asmodeo, también, este es, es otro personaje, muy difícil de calificarlo, de, de puntualizarlo, ¿verdad? Porque, nos parece que es, como se dice, este, inexistente, Pero vale la pena, que tiene, tiene de alguna manera, eh, una historia egipcia, muy singular, para mí, que se la inventó, pero igual, lo importante son los resultados, Apolón de Atiana, ni se diga esta persona, si fue un mago, ¿verdad? Eh, vean cuando él nace, en Capodocía, Atiana, este, milenio tres antes de Cristo, y muere en el noventa y siete, con dos cien años, filósofo, muy, 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 muy digno de leer, de hecho, muchos filósofos, le siguieron a este, Apolón de Atiana, muy despierto este señor, bueno, estuvo en la Alejandría, en la escuela de Alejandría, por mí, eso, no, no, no desdeñemos, en la escuela de Alejandría, en sus albores, era una, era la escuela más, más prolija, más, eh, qué diríamos, más avanzada de la época, y por muchos años, esto también es una, una leyenda, pero vale la pena leerla, porque en la leyenda, están muchos, como se dice, muchos mensajes importantes, que la Golden, donde los magos, de alguna manera, pretendemos, no, este señor es muy importante, Randy, este, este sí, mago, mago, muy, muy fuerte, ¿verdad? Yo, yo hasta quiero suponer que, entre él y, y Kelly, George Kelly, entre ellos dos, hicieron, mucha magia, que la Golden Dawn, usó, es un mago muy fuerte, esta, esta, esto, insisto, está seleccionada, su, su biografía, con el caso, de que en pocos minutos, eh, terminemos de, de más o menos, tener una idea, aquellos que no conozcamos, evidentemente, a estos señores, ¿no? Pero John Diva, la pena, este, tenerlo en cuenta, ¿no? De hecho, la Golden Dawn, lo tiene en cuenta, entiendenme. Bueno, prácticamente es todo, no quise poner a McGregor Mathers, a, pues, sobre todo él, que es uno de los más grandes, magos de la, de la Golden Dawn, pero bueno, ya, ya, tengo su biografía ya, seleccionada, etcétera, ¿no? Bueno, la idea es, hacer un, un bosquejo sucinto, pequeño, ¿verdad? De, de, de este tipo de magos que, que, que hay, ¿no? Bueno, pues, con esto, mis hermanos, este, ya son las 10.27, con eso termino, o sea, se hace uso de la palabra, yo les envío ahorita el material, o WhatsApp, también es importante, todos sus correos electrónicos, para eso es la, la boleta de inscripción, porque también vamos a hacer una, un grupo de correos electrónicos, para mandar lo que se llaman archivos pesados, ¿sí? Que, que a veces en el WhatsApp, cuesta trabajo, o mandar este, también este, el Word, que ven que el WhatsApp es un problema, ¿no? En cambio en correo, no hay problema. Bien, se concedió la palabra, para aquellos que quieran hacer algo, hacer algún comentario. Juan Francisco, a la voz. Adelante, Juan Rico. Gracias, buenas noches. Buenas noches, adelante. Nada más para agradecer, y, y desearles a todos los, los que van a participar, el, el mejor de los éxitos, ahora que están iniciando en esta, estamos iniciando en esta etapa, y agradecerte Luis, con esa humildad de, que nos expresas, eh, el conocimiento, y ahora que nos estás diciendo, que nos vas a compartir biografía, pues también nos, nos compromete, ¿no? A, a poner el mejor de nuestro empeño, para, para seguir aprendiendo, y avanzando en este camino. Les agradezco a ambos, por la organización, y espero nos vaya bien a todos. Muchas gracias. Gracias, por lo mismo. Bien, ¿alguien más, mis hermanos? Jondini. Sí, buenas noches, mi querido, hermano Luis. Adelante, Betty. Este, una pregunta, bueno, hablando de lo, de los magos, este, últimamente, ya ves que había unos, no sé si sean, magos iluminados, merolicos, o no sé qué, Sobek, el Jundanín, y el Uri Geller, ¿no? ¿Qué eran? Sí, eran de veras magos, o sea, me recordé con ellos, yo dije, le voy a preguntar. Curiosamente, los conocí, personalmente, todos ellos, más que magos, eran seres que podían mover algunas fuerzas, ahora sí, terrestres, en el buen sentido, ¿no? Aprovechando la calificación de la magia terrestre y celeste, ¿no? O sea, Uri Geller, por ejemplo, y a mí me tocó doblar un tenedor, ¿verdad? Bueno, pero eso casi cualquiera lo puede hacer cuando esté en esos momentos propicios, ¿sí? Es un ejemplo, ¿no? Este, Sobek, tenía una fuerza impresionante de, ¿cómo se dice? De emocional también, de generar cierto tipo de telepatía, clarividencia, destello, ¿no? Pero sí tenía ciertos, vamos a llamarle fenomenología, ¿sí? Pero a nivel espectacular, ¿sí? Yo no los califico como magos, porque un mago, para empezar, no se sube a un teatro, para empezar, ¿no? Entonces, pero sí hay que reconocer que despertaron fuerzas, aunque las hayan comercializado de esa manera, bueno, pero despertaron fuerzas, o sea, no eran truculentos, ¿cómo le dice? Hay otro, Merolico, ese que habla mucho, pero hay otro, bueno, vamos a llamarle engañadores, para irme por acá. Ajá. Pues sí despertaron fuerzas, pero yo no los califico como, no son magos, pero, insisto, el, el, el mago, tiene que buscar. Prestigitadores. Prestigitadores son los que manejan la, la mano así, de una manera muy hábil, ¿no? también. Bueno, pero al margen. Ah, qué bueno. Bueno, yo estaba, y él, estaba pensando en ese, bueno, ¿y ellos qué son? ¿Eran magos realmente? Porque pues hacían cosas excepcionantes, ¿no? ¿Son iluminados o, o qué? Y me acordé también de, Jundini, Jundini, ¿no? Jundini. Jundini. Sí, pero Jundini era un escapista, ¿no? Era, vamos a decir, es otra cosa, era un escapista, no tenía créditos de, de fuerza, me refiero, tenía una habilidad de contorsionar su cuerpo para zafarse de cadenas y de, de jaulas y de muchas cosas, ¿no? Ajá. El maestro murió, murió en, ahora sí, como dice, en el último ensayo que hizo, ¿no? En el mar, se abogó, ¿no? Pero bueno, muy al margen, pero él era un escapista, ¿no? No tiene nada que ver con esto. Ok, bueno, pues muchas gracias y. No, al contrario. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Adelante, Nicol. Gracias, buenas noches. Este maestro, en su experiencia, ¿cómo se siente la iluminación? ¿Cómo es tener la iluminación? O sea, ¿usted cómo sabe que, que tiene ya la iluminación? En, en los sueños, en las meditaciones, en, hay, hay, hay un sentido muy básico, casi pueril, donde uno, en la vida cotidiana, con los familiares, los amigos, ya, uno mueve algunas voluntades, uno mueve algunas cosas, se realizan unas cosas, eh, están premeditadas, o sea, ya eso es magia, eh, muy, muy básica, hasta dije pueril, eh, o sea, muy básica, que tú puedes hacer que, que, no sé, un familiar, te hable por teléfono, o te regale algo, te, algo, algo, una acción fulana, que tú estás deseando, básico, estoy hablando muy básico, que no, no buscamos eso, eh, sino son, son las señales que a veces uno va sabiendo de esto, pero lo más importante, al menos para mí, es que tú empiezas a elocubrar, ya, y accesar códigos celestiales que tú nunca habías accesado, y además, que nunca habías leído, en un libro fulano, eh, por, por un ejemplo, eh, vamos a ver que me gusta mucho mencionar, el fruto del árbol de la vida, que es el fruto del árbol de la vida, hablando, eh, del punto de vista génesis, bueno, entonces uno, cuando estudia y todo, pues ya ves que le aumentamos, o le agregamos cosas diversas, pero llega un momento en que uno, al estar en un estado de recuperación metafísica o trascendental, ves y descubres en tu meditación, obviamente, con tu imaginación, recuerda que la imaginación y las ideas es el lenguaje de los arcángeles, eso lo dice la Kabbalah y nosotros también, entonces a través de la imaginación, ve uno, ve así textualmente hablando, nada más uno y no lo puedes compartir con nadie, o sea, qué tipo, qué es el fruto del árbol de la vida, que es una, es, es, es un, es un, podría llamar, es un gran secreto para lograr la inmortalidad, es un ejemplo así rápidamente, ¿no? y obviamente tu salud es muy importante, hay salud, salud física obviamente, salud emocional y mental, ¿verdad? Hay también, este, una especie de elongación de tiempo, también al principio, ¿eh? Ya más tarde, pues ya es más grande, ¿no? Pero se da uno cuenta poco a poco, en que uno está cambiando, emocional, al decir mentalmente, la mente no la podemos cambiar porque es universal, pero si el receptor mental que se llama cerebro, ese sí está cambiando, ¿verdad? Otra cosa también muy importante, Nicole, es cuando uno, eh, al principio, cuando uno medir, hay varios tipos de meditaciones, una que son superficiales, otras medianas, y otras profundas, hablan en términos genéricos, entonces cuando uno empieza, pues, pues lógicamente que son superficiales, pero cuando uno va avanzando, y cuando uno ya llega a las meditaciones profundas, llámese ya de un alfa profundo, entonces te das cuenta, y además que uno permanece en el sueño, más de tres, cuatro minutos, que es apoteótico, pero ahí el tiempo no cuenta, y lo que sucede, son cosas increíbles, o sea, uno puede ver, haz de cuenta, puede pasar uno, algunos años de eventos, en tres minutos o cuatro, en estar en este estado alfa, en transcripción inversa, y sobre todo descubrir, por sí mismos, muchas cosas que no están escritas, eso son entre algunas, muchas señales, de que uno tiene, en estos estados de magia, vamos a llamar también de iluminación primero, porque el mag, primero se ilumina uno, después hace magia, es el revés, uno es mago, después ilumina, no, primero se ilumina uno, iluminación es, primero entra uno en despertamiento, y después en una iluminación, después ya entra lo que es la magia, y luego entra lo que es el mortal, más o menos. Ok, y la otra que me quedó duda, es, ¿cuáles son las religiones lunares? Porque ya vimos las solares, pero las lunares. Aqueles que no tienen dioses, la tibetana, las budistas, este, ¿qué más te digo? Mira, que la hebrea, es un problema muy serio, que voy a aprovechar, para desahogar también mis, mis investigaciones. Para mí, la hebrea es solar, porque hay un Cristo, hay alguien que nació de una virgen, pero no lo reconocen, que es Sansón. Le digo, porque he estado con rabinos, para mucho tiempo, hay muchos rabinos. Yo, ellos no reconocen que es Sansón, Sansón, bueno, sí nació de una virgen Sansón, o sea, todos los rabinos lo reconocen, todos, pero no lo reconocen como logo solar, no lo reconocen como Cristo, como Mesías, en hebreo, Mesías es ungido, entonces, no lo reconocen, ellos siguen esperando, que va a venir un Mesías, no saben cuándo, siempre dicen lo mismo, más de mil, bueno, Moisés, mil trescientos veinte años, pero vamos a decir que hace cientos de años, están esperando el Mesías, y lo siguen esperando, y no va a llegar, que es lo curioso, yo estoy seguro que no va a llegar, porque el Mesías está dentro de nosotros, o sea, no va a llegar, hay que despertarlo, o sea, hay que sacarlo, es parte de la Golden Dawn, sacar este programa interno, llamado Cresto, Ungido, Mesías, Logo Solar, cualquier nombre, créeme lo que no, no implica indiferencia, o más bien, este, perdón, eso es más o menos, lo que tú puedes ir ahorita, por lo que. Ok, sí, muchas gracias, maestro, tenía otra por aquí, pero no la encuentro, puedes retomar la palabra, si está todavía abierta, la página, ok, vale, bien, mis hermanos, alguien más quiere hacer uso de la palabra, sí, maestro, buenas noches a todos, adelante, Rubén, gracias, nosotros, que vamos con magia ceremonial, ya, parte del, año pasado, y este, con esta Golden Dawn, entiendo que se coaligan, pero no hay, no habrá cierta, reverberancia, cierta repetición, principalmente, en la bibliografía, yo creo, yo entiendo que es basta, a mí en lo personal, sí me rebasa un poco, la bibliografía, ¿no? Me quiero centrar mucho en ello, pero, sumamente extenso, ¿no? En alguna, pues hago selecciones, pero ya viéndolo, en este momento, lo que sería Golden Dawn, y lo que presenta, como introducción, pues este, la carga, en espacio, tiempo, pues, sí la veo, muy documentada, es interesante, pero sí el ritmo, entre tener, la magia ceremonial, y llevar, el nivel de Golden Dawn, pues, ¿cuál sería, de tu punto de vista más? Pues no, mira, lamentablemente, tienes razón, Rubén, o sea, mira, estos estudios, son muy complicados, son muy tardados, son muy difíciles, se les da mucha bibliografía, se les da mucha información, se le, se requiere, dedicarle mucho tiempo, también, bien, o sea, pues sí coincido contigo, es muy difícil, ¿verdad? Pero, igual, o sea, se trata, yo, al menos, es darles la información, y a sus tiempos, y también sus intereses, van a determinar la calidad y la cantidad del uso de la información, ¿verdad? Coincido contigo, es muy difícil, ¿verdad? Bueno, pues, este, hay que asimilarlo, y, bien, detrarle, y desarrollarlo, lo más que se puede, y lo personal, gracias. Aprovechando, Rubén, nosotros tenemos un título, más adelante lo van a ver, se llama, la verdadera entrega, la verdadera entrega, es cuando una persona, lo dice la palabra, se entrega verdaderamente, ¿por qué? Porque normalmente, y sobre todo los latinoamericanos, somos probadores de todo, probamos todo, prácticamente hablando, y no nos quedamos con nada prácticamente, o sea, no nos dedicamos, como un premio Nobel, se dedica a su tema, vamos a empezar a premio Nobel de física, por ejemplo, todo lo que lee y hace, y piensa y dice, es física, no habla de otra cosa, me explico, y acá nosotros no, nosotros en metafísica, o sea, en cuestión de ocultismo, caramba, probamos de todo, y realmente no somos especialistas de nada, hablo en términos generales, pero lo más preocupante, Rubén, es lo que yo he visto, mi experiencia, yo tengo 78 años, mi experiencia de hoy, es de que las religiones solares, no las lunares, aprovechando lo que hace rato dijo Nicole, o sea, las solares, y los ritos, me refiero, religiones solares, y ritos solares, están perdidos, están perdidos, ¿por qué los cristianos no regresan al Padre Celestial? Todos los cristianos, en el Papa, dicen que es Dios, y mismo Jesús decía que no era Dios, entonces, ahí empezamos con una confusión, ¿cómo vamos a definir eso? no es el momento, para eso tenemos otro apartado, que se llama Busca de lo Sagrado, donde derimimos todo ese tipo de problemas, ¿no? Pero a lo que yo quiero llegar, es que hay una gran confusión, en el ocultismo, ¿y qué hacemos? ahorita darle la cara, hay que enfrentarlo, para mí la Golden Dawn, es la escuela más seria, que puede haber, para estudiar el ocultismo práctico, no la teoría, el ocultismo práctico, pero es muy vasto, es muy complicado, si hay que decirlo. Sí, de alguna manera, sí encuentro yo, un gran atractivo, y ha habido, pues, reflejos muy interesantes, en, principalmente, en algunos, procesos celulares, que yo los, reflexiono de esa manera, y eso me da una gran atracción, para, este, hacer ese esfuerzo, esa centralización, esa, entrega, pero, sí, sí, siento que, pues, como alguna, de alguna manera, hay distracciones, mundanas, de alguna manera, pues, siento que no, no tengo la, la parte del tiempo, para estar abocado, una consideración absoluta, hacia esto, si me atrae, si me llena, si me recreo, absolutamente, pero digo, de las cosas, lo repito, un tanto, cuanto, regreso. bien, 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 aprovechando, aprovechando, Rubén, el, el tema, fíjate, que vamos a, voy a, esta se está grabando, esta conferencia, y se las voy a mandar a ustedes, para que la compartan libremente, y llérensela, o regálenla, como dice, muy brevemente, compártanle, pues, a quien quieran, a sus grupos, etc., para que tengan una idea, qué es lo que pretendemos, ¿no? Y si se quieren sumar a nosotros, a partir de marzo, pues, son bienvenidos, ¿no? Entonces, se está grabando, la voy a comprimir, porque es muy pesada, son, son de tres a cuatro gigas, entonces, la voy a comprimir, para, para, para poderla viajar, más fácilmente, en, en, en WhatsApp, que es lo más práctico para nosotros, son el correo, ¿no? Para que la compartan, por favor, en todos sus medios, y ojalá, haya más sumatoria, en las próximas reuniones, para el beneficio de todo. Me parece muy atractivo, y algo, ya como, aprovechando una última, consideración, ¿alguna vez, recuerdo, que has mencionado, que el, el trabajo, el estudio, la proyección, de estos cursos, de estas indicaciones, de estas guías, hay una importancia, de estar solos, ¿qué tanto, significado, tiene esto, ¿no? Caldo, tenemos que estar preparados, es como el efecto, del ermitañismo, no conviene, irse, hacer ermitaño, si uno no está preparado, no tiene sentido, entonces, el ermitaño, es el sinónimo, lo que tú dices, ¿verdad? O sea, aislarse, nosotros podemos aislar, aquí en la Ciudad de México, en una ciudad cosmopolita, de 20 millones, podemos aislarnos, si queremos, y si podemos, entonces, no es necesario, meterse en una cueva, en una montaña, ¿eh? O sea, lo podemos hacer en la ciudad, pero si se requieren recursos, no tengo que sobrehumano, ¿verdad? pero sí muy grandes, recursos muy fuertes, emocionales, para poder uno aislarse, de las contingencias habituales, que nos rodean cotidianamente, ¿no? Y es parte de estos estudios, porque cuando uno ya entra, en un alfa, de una manera habitual, es increíble, la ocupación mental, y nocturna, en tiempo, ¿eh? Ocupación de tiempo, increíble, porque es un, hay tantos agradecimientos, tantas cosas bonitas, en la, en una meditación trascendental, ¿verdad? Que pues, te pierdes, hasta de la familia, en el buen sentido, no en el sentido perder la familia, insisto, en separarse de las contingencias familiares, ¿no? Más o menos. Sí, efectivamente. Bueno, es cuanto maestro, gracias. Hasta luego, Rubén. ¿Alguien más, mis hermanos? Hola, buenas noches, maestro Luis. Adelante, Luis. Primero que nada, muchas gracias, por toda esta información, que nos comparte, mi pregunta, va enfocada, en el sentido de, entiendo que, la magia ceremonial, su fin práctico, su último fin, es, lograr, la gran obra, o la inmortalidad, y, analógicamente, a esto, en el sistema, que se conoce, como, magia del caos, ¿cuál sería, el objetivo final, de este sistema mágico, y si se relacionan, unas con otras, en algo, o, o son, completamente diferentes, gracias. La, la frase, ordo, caos, significa, orden en el caos, es porque, el caos significa, que no sabemos, de dónde venimos, y a dónde vamos, qué tenemos que hacer aquí, ese es el término, del caos filosófico, ¿no? Es un término filosófico, también, o sea, no sabemos, ni quiénes somos, inclusive, ¿no? Claro, cada quien tiene su expresión, si la pregunta es a un biólogo, a un astrónomo, a un místico, a un sacerdote, pues, cada quien, va a dar una respuesta, ¿no? Pero, la respuesta sería, quién tiene, perdón, la pregunta, sería, quién tiene la, va, va, va la redundancia, quién tiene la verdadera verdad, ese es un problema muy serio, ¿eh? O sea, o sea, si el sacerdote tiene una expresión fulana, y hay, inclusive otro sacerdote, otro, y eso simplemente, bueno, pues, ¿quién? ¿no? Pues, el caos, es que no estamos todavía, de alguna manera, inducidos, a una verdad, consonante, todavía no, no, si no, nomás tuviéramos una religión, o un modelo misiático, si fuéramos, consonantes con la realidad, no somos, somos diversos, ese es el orden del caos, y la magia del caos, pues, es eso, organizar el caos, y si se puede organizar el caos, ¿eh? a propósito, Ulises, porque, cuando uno vaya discriminando, varias cosas que está uno seguro, que no deben de ser, entonces, ese factor discriminativo, cuando es progresivo, y sobre todo, hasta, a veces convulsivo, ¿eh? Pero, sobre todo masivo, pues empieza uno ya a quedarse con, con pocas diatribas, con pocas diferencias, ¿no? o discusiones o problemas, y ese es el, lo que se llama conocimiento, es un cono, es un cimiento, conificado de cono, o sea, de diámetro mayor, de diámetro menor, ese es el conocimiento, ir reduciendo, ir reduciendo, estas diatribas, estas diferencias filosóficas, ¿verdad? Ayudados con todo eso, si hay que agarrarse, hasta de la brocha, ¿no? Con tal de, de resolver los problemas, de la humanidad, dime qué religión, qué sociedad secreta, te dice cuáles son los problemas, de la humanidad, cuáles son los objetivos, de la humanidad, y verás como hay caos, ¿qué hay que hacer? Ordenarlo, ¿pero quién? Entonces entiendo que no, no están relacionadas una con otra, son cosas completamente diferentes. No, no, si está, todo está relacionado, lo que pasa es que a veces no son consonantes, pero si hay relación, te refieres a la, la magia del caos, me imagino, ¿verdad? Así es, con la ceremonial. Claro, digo, no, imposible que sean iguales, digo, pero tienen los fines más o menos de reordenar el ordenamiento del caos, más o menos el fin, no el método, el fin, métodos muy diferentes, por cierto. Ok, muchas gracias maestro, les cuento. De nada, bienvenido. Bien, mis hermanos, pues entonces ya llegamos a, si no hay otra intervención, ya son las 10.51, pues claro, no hay minutos, si alguien quiere solucionar la palabra, o cerramos. Bueno, a ver, quiero adicionar algo con el caos, a ver si, a ver si lo complemento. Entiendo que el caos es el inicio del orden, si no hay caos, no, no puede haber orden, y de alguna manera es la condición fractal, esa repetición va a empezar a ser un orden. ¿Está bien por ahí mi idea? Pues, no, no, no. Concretando, el caos es la fractalización, ¿no? Eso sí. No hay caos, no, 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 no. No se, bueno, yo entiendo caos, confusión, hay una confusión, el universo aparentemente es confuso, dije aparentemente, es confuso, entonces el ser humano al menos tiene la capacidad, si hurga en su memoria neuronal celestial, si hurgamos en esa ruta, el caos se va aclarando y vamos a tener un orden más real, pero si hurgamos la memoria terrenal, pues no, seguiremos en el caos, porque la memoria terrenal no ayuda. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, mis hermanos, pues ya llegamos a el momento de decirles gracias, buenas noches, les mando, hoy no porque tengo que comprimirlo, pero mañana les envío esta bioconferencia comprimida para que nos hagan el favor de invitar a todos aquellos a ver quién desea continuar con nosotros y empezaríamos prácticamente el curso, el primer miércoles de marzo, el primer miércoles de marzo. Bien, gracias a todos, que la luz nos acompañe, y, y,